No, 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 no No atrevo a decirte No atrevo a decirte Y ya quiero ver correr Por las calles de mi piel Hasta el amanecer Hoy me he quedado con ganas De besar tu boca Y es que no encuentro las palabras Para decírtelo Sé que se valen los besos robados Pero contigo quedo congelado Y es que si tu estado Se me va la astucia Lo quiero confesar Cuando me miras me quedo embobado Cuando me hablas quedo sonrogado No me atrevo a decirte Que te quiero ver correr Por las calles de mi piel Antes del amanecer No me atrevo a decirte Que me duele si no estás Que te extraño al despertar Y me culpo si te vas No me atrevo a decirte No me atrevo a decírtelo No me atrevo a decirte No me atrevo a decírtelo Quisiera poder ignorar lo que siento cuando estás conmigo Ese miedo tan frío Que solo me deja ser tu amigo Para ti Yo estoy feliz cuando estás frente a mi Y es que tu no sabes que me muero por ti Ese sentimiento de estar encerrado Has calmado un monstruo y no te has enterado La brisa que atrae tu olor hacia mi Enciende una llama que dejo morir No me atrevo a decirte No me atrevo a decirte Que te quiero ver correr Por las calles de mi piel Antes del amanecer No me atrevo a decirte Que me duele si no estás Que te busco al despertar Que te extraño al despertar Y me culpo si te vas No me atrevo a decirte Que te quiero ver correr Por las calles de mi piel Antes del amanecer No me atrevo a decirte Que me duele si no estás Que te busco al despertar Y me culpo si te vas No me atrevo a decirte No me atrevo a decírtelo No me atrevo a decirte No me atrevo a decírtelo 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 Y me culpo si te vas No me entrego a decirte No me entrego a decírtelo No me entrego a decirte No me entrego a decírtelo Y me cito Y me cito Y me cito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!